Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Rogelio Aros Guzmán, Subprocurador de los Derechos Humanos en Ensenada. Rogelio Aros, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta entrevista aquí en 3033.tv. Rogelio, sabemos que acaba de tomar posesión de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos en Ensenada. ¿Cómo la recibe? Sí, bueno, sí, tuvimos la distinción por parte del Procurador, el enciado, Heriberto García García, que nos concedió el honor de invitarnos a trabajar como Subprocurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Ensenada. Pues es una dependencia, la verdad, que aún con todas sus carencias, es una dependencia muy noble, que pretende precisamente trabajar en dos aspectos fundamentales de la vida. Una, la cultura de los derechos humanos a través del respeto y a la atención de los grupos vulnerables, y otra, la protección ciudadana, ¿no?, a través de la vigilancia y en su momento la recomendación para alguna actuación ilegal por parte de las autoridades. Tenemos otras facultades para investigar señalamientos de desviaciones de autoridades estatales y municipales de cualquier tipo de función, con excepción de las laborales hasta ahorita y las jurisdiccionales. Claro que sí. ¿Y cuál es lo más recurrente en materia de quejas hechas en su oficina? ¿Y qué respuesta tiene por parte de las dependencias cuando se le hace llegar alguna recomendación? Bueno, normalmente hay quejas de todo tipo, hay quejas de salud, de educación, pero las quejas más sentidas son de las actuaciones de las policías. Afortunadamente, en general, las policías, el mismo ejército, la marina, han hecho un buen trabajo, un trabajo en el que casi no tenemos quejas por parte de la ciudadanía en sus actuaciones, ¿no? Salvo en el caso de la policía estatal preventiva, que es la que registra el mayor número de quejas. Quejas que estamos investigando, porque muchas veces ha habido señalamientos en contra de la misma sin nosotros tener la certeza de que ellos son, ¿no? Porque hay gente que se ha ostentado como policías estatal preventivas, pero sin demostrarlo, ¿no? Es decir, sin un uniforme, sin una identificación. Y desde luego nosotros tenemos que atender todas las quejas de la ciudadanía si son señaladas alguna autoridad. En este caso hay señalamientos y si tenemos varias quejas que estamos investigando, ¿no? Claro que sí. Y como dato, ¿qué nos puede comentar acerca de las conductas, precisamente de lo que usted habla, de las policías y la percepción de los encenadenses? ¿Cómo habría ese tabulador de quejas? En general hay una buena percepción de las policías. Insisto, la gente está de acuerdo que la policía, que el mismo ejército intervenga en las labores de la seguridad pública. Sin embargo, la gente también exige que sus derechos humanos sean respetados. Derechos humanos, sin tomar en cuenta las circunstancias personales del individuo, si su situación jurídica, su preferencia, su orientación religiosa, su orientación sexual, eso no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que proteger al ser humano. Entonces, la percepción es buena y la que sí queda un poquito, insisto yo, con una calificación más baja es la policía estatal preventiva, ¿no? Bueno, ellos saben el papel que están haciendo, insisto, ellos buscan un buen objetivo, sin embargo, yo insisto, y es la exhortación que les he hecho siempre a todas las policías o a todos los que intervengan en el preservar el orden en la comunidad, de que ellos deben de actuar en la prevención y en la comisión de los delitos, siguiendo los protocolos que establecen sus mismas dependencias y en todo momento respetando los derechos humanos. Primeramente, es obvio que nosotros estamos para recibir las quejas en contra de la actuación de los funcionarios, pero si de esa actuación se deriva la comisión de un delito, pues hay que presentar las denuncias penales de inmediato para que las autoridades investigadoras precisamente se aboquen a la, valga la redundancia, investigación del delito, si es que se dio. Y luego, pues sí, la preservación de la escena del crimen, mediante las fotografías, videos, lo que tengan es importante, y a nosotros nos sirven de aportación también para enriquecer nuestros expedientes, y en determinado momento, ya sea que nosotros determinemos que hubo una buena actuación de un servidor público precisamente para relevarlo de cualquier responsabilidad, o bien una mala actuación para en determinado momento, entonces nosotros remitirlos o la documentación a Tijuana para que la dirección correspondiente emita la queja, perdón, la recomendación. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos y leemos que le robaron sus televisiones, que le robaron sus aparatos, o qué es lo que podría ser de que guarden esas facturas para que en determinado momento sustente de que, porque luego se da el yo no fui, luego se da el que no había nada, o luego se da de que los mismos residentes de dichos domicilios les dieron la libertad y la total autoridad de entrar a sus domicilios. Sí, en tanto en las, obviamente en la averiguación previa, en los procesos judiciales, como en los procedimientos que se siguen de queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos, son válidas todas las pruebas que se admiten, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales, las testimoniales, las fotografías, las videograbaciones, toda prueba que sea perceptible por los sentidos se puede aportar dentro de la queja. ¿Y se le dan validez? Desde luego que sí, precisamente eso enriquece la determinación de la Procuraduría de los Derechos Humanos para emitir una recomendación en tal sentido de alguna autoridad. Es importante que las pruebas o los expedientes vayan enriquecidos con más pruebas, ¿verdad? O sea, insisto, para determinar que no hubo una mala actuación o que no fue una autoridad o bien que la autoridad actuó de una manera que rebasó los límites de la ley y en consecuencia emitir en su momento la recomendación correspondiente. Claro que sí. De hecho, ahondando más en el tema, sí me ha tocado ver en la calle que cambia la conducta de las personas al ver esos comandos de policía estatal preventiva. Yo creo por todo esto que nos está comentando, ¿no? De cómo lo que leemos y lo que vemos en la televisión con relación a la conducta de estos policías estatales preventivos. Pues sí, yo siempre los he exhortado y yo con todo respeto se los he dicho que la Procuraduría o ni la Subprocuraduría en el caso de Ensenada, nosotros no estamos para obstaculizar el trabajo de las policías ni de ninguna autoridad. Tampoco es justificable el hecho que digan que la Procuraduría defiende a delincuentes. Nosotros no nos metemos en el proceso judicial. Nosotros les hemos dicho que si una persona cometió un delito y si es detenida y si es consignada, procesada y sentenciada, nosotros tenemos que garantizarle las garantías individuales que establece la Constitución a esa persona. No es que la Procuraduría quiera, es una garantía que le es reconocida por la Constitución, ni siquiera otorgada, le es reconocida por ser, valga la redundancia, un ser humano. Entonces, incluso nosotros tenemos que garantizar que se les respeten sus garantías aún estando presos. Nosotros tenemos muchas quejas o varias quejas, por ejemplo, de algunos presos que no les dan la atención médica. Tenemos excelente relación y aquí yo quisiera agradecer al licenciado Sergio Ortiz Lara. Tenemos una excelente relación con las autoridades del Cerezo. Nos abren las puertas para las verificaciones, también con el Centro de Diagnóstico de Adolescentes. La ley nos permite, pero además ellos lo hacen de buena manera y cuando tenemos una queja inmediatamente es atendida. Ojalá y todas las autoridades fueran así. Entonces, de esa manera nos permite a nosotros cumplir con nuestro trabajo y ellos garantizar que están haciendo un buen trabajo y respetando las garantías individuales de los internos. El derecho a que tienen aún estando recluidos, ¿no? Sin nosotros, insisto, pronunciarnos a favor o en contra del delito que hayan cometido. Claro, así es. Bueno, la pregunta se lo hago a... ¿Cree usted que la creación de la Policía Única sea la solución de la seguridad? Como lo plantea el presidente de la República, Felipe Calderón. ¿Considera usted eso apropiado o que vaya a tener frutos positivos? Yo en lo particular voy a quitar la opinión como servidor público. Yo ahí no tendría ninguna opinión, pero como ciudadano me gustaría que quedara muy claro en eso. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo creo que en un régimen como el mexicano no es prudente establecer una sola policía por las malas experiencias que hemos tenido. Hay otros países en que hay más cultura de la legalidad. Hay policías de carrera más preparados, más científicos, con una convicción policíaca plena, en lo que aquí no dudo que haya algunos, pero la mayoría, ¿quién sabe? Yo creo que sí debe ser una determinación de los presidentes municipales o de los ayuntamientos en pleno que determinen si ellos, bajo las condiciones que están desarrollándose dentro de su municipio, acepten o no. Sí está planteada de esa manera. Yo creo que eso es lo correcto. Que eso ya depende del presidente municipal y sus regidores y el síndico. Ellos lo tienen que... Y yo ahí iría más lejos, que yo creo que cuando tú vas a tomar una determinación de ese tipo como autoridad municipal, como ayuntamiento, debes de consultarle a la población para ver si ellos están de acuerdo en que hay una policía única, un mando único aquí en el municipio, porque finalmente las experiencias de abusos son constantes y por ahí yo leí a alguien que decía, no, pues al rato van a paliar a los presidentes municipales, ¿no? Entonces yo creo que debes de fortalecer a los ayuntamientos, a los municipios. Más que un mando único, fortaléceles a sus policías, certificácelas, pero la autonomía municipal, insisto, debe ser la que reine nuestro país, porque yo estoy plenamente convencido que este país, fortaleciendo a los municipios, no debilitándolos, es como puede salir adelante. Claro que sí. Y un último mensaje para agradecerles su visita aquí al estudio de 3033.tv hacia los senadenses que acudan. Bueno, gracias a 3033.tv por el espacio que nos permiten aquí tener con ustedes. La exhortación es a que estemos listos para presentar las denuncias. Nuestro logo es un ojo, es el ojo del ciudadano. Nosotros somos un organismo que no depende del gobierno, aunque presupuestalmente hay una liga, pero finalmente el presupuesto viene del pueblo. Nosotros estamos para proteger al pueblo. No estamos para obstaculizar la marcha de las instituciones, sino para vigilar que esas instituciones se estén apegando a la ley, que se estén apegando al respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. Esa es nuestra función, no porque lo diga el procurador o los subprocuradores, sino porque la ley lo establece. Pero además nuestro fundamento, además de la ley que crea la Procuraduría, es los tratados internacionales, la Constitución General de la República, la Constitución Local, la misma ley de la Procuraduría, y desde luego inspirada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Mujer. Este es mucho más amplio. Y yo quiero dejar muy claro que la Procuraduría y la Subprocuraduría no protegemos a ninguna persona que cometa algún ilícito, sino que protegemos a los seres humanos. Y las conductas ilícitas que lleven a cabo las personas es su responsabilidad. Y es la responsabilidad del Ministerio Público y del juez de terminar su situación, tanto durante el proceso o una vez finalizado el mismo. Y luego de las autoridades penitenciarias, es el tratamiento que se les dé allá una vez que estén compurgando su condena. Nosotros nada más verificamos que durante ese proceso y durante la extinción de la pena, se les respeten sus derechos humanos. Eso es todo. Claro que sí. Agradecemos entonces la atención y la visita. Este es su estudio, señor Rogelio Aros Guzmán. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto.